Mariel, cuéntame la historia de cómo nos conocimos. Oh, sí, lo recuerdo bien. Fue una mañana de abril. ¿Quién? ¡Una bella y paleta! Y a partir de ahí, entraste en mi corazón. Desde chiquito siempre fuiste muy travieso. ¡Espérate, paleta! ¡Me estás salpicando! A ver, dime, Mariel. Mariel, Mariel. Caca. ¿Quién pintó mi pared? Ups. ¡Ay, qué bonita paleta! ¡Ay, paleta, te hiciste pipí! Gracias por tolerarme. Gracias a ti por darle tanta felicidad a mi vida. Lo bueno es que crecí y ya me porto bien. ¿Hola? Hola, soy Colorina Colorado. Me escapé de la dulcería porque me querían comer. ¡Ay! ¿Puedo pasar? ¡Ay, ok! Me dijeron que tú adoptas paletas. Bueno, tampoco es que vaya ahí yo por la vida adoptando paletas. Pero puedes quedarte esta noche. ¡Che! Voy a hacer algo de comer. Hola, ¿sabías que Mariel por las noches se come a las paletas extrañas como tú? ¿En serio? Sí, mejor vete a otra casa. No, mejor le haré una travesura para que aprenda a no meterse con las paletas. ¿Tú haces travesuras? Claro, mira. ¿Quién fue? Ups, fui yo. No es cierto, fui yo, pero no nos comas, por favor. ¿Comerte? Jamás haría algo así. ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Me prestas un cara de papá? No, porque lo vas a empalagar con tu caramelo. ¡Ándale, solo un ratito! ¡No! Paleta, no seas envidioso con colorina colorado. Además, hoy es el último día que estará con nosotros. ¿En serio? Así es. Encontré una linda familia que te puede cuidar. Pero Paleta y yo nos llevamos muy bien. Y puedo intentar ya no hacer travesuras. Ya sé, hermosa, pero ya viene tu familia nueva en camino. Aquí está tu maleta, te puse cobijitas nuevas y un teléfono para que me marques cuando necesites. Ven, colorina, te regalo uno de mis caras de papa. Muchas gracias. Nunca habían hecho algo tan lindo por mí. Ay. ¿Hola? Disculpe, pero cambio de opinión. Colorina se queda aquí, ya no está en adopción. ¡Yujú! Ven, colorina, juega con mis caras de papa. Gracias. Pero regrésame el que te di. Hoy vuelve la perrita Fifi de su viaje a Londres. ¿Quién le pagó ese viaje? Su bisabuelita. Dicen que es muy rica. Sí, es un poco consentida, pero vamos a integrarla. ¡Ya llegó! ¡Holi! ¡Hola, perrita Fifi, pásale! Oye, en tu viaje llegaron nuevos amiguitos. ¡Hola! ¿Qué? ¿Una paleta que habla? Pues tú también hablas y eres un perro. Fifi, ahorita te traigo un hueso. ¿Un hueso? O sea, cero es mi estilo. Yo tengo pedigree. ¡Hola, Fifi! ¡Basta, Fifi! ¡Qué te pasa! Fifi, ¿por qué les echa sanitizante? No traen ropa. Son vulnerables a las infecciones. Ya están acostumbrados. ¡Corre, Fifi! ¡Tráeme la pelota! ¿Qué? O sea, si quieres la pelota de tú. Fifi, traer la pelota es un juego que normalmente le gusta a los perritos. Sorry, pero yo estoy acostumbrada a que me traigan, no a traer. Pues en esta casa eso va a cambiar. Aquí no es el palacio de Buckingham. Mariel, ¿cómo llegamos a tu vida? Oh, sí, lo recuerdo bien. Todo empezó por un perejil. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? ¿Pero por qué hablas? ¿Y por qué estoy hablando con un palillo? Probablemente estés loca. ¿Loca yo? No, espera. No soy el único que habla. Y esas voces son mis colegas. Decidí adoptarlos y los bañaba a diario con dos gotitas de agua. Lo que hiciera un poco peligroso era caminar descalza. ¡Au! No recordaba eso. Pensé que salimos de una paletería. ¿Cómo van a acordarse si deben de tener polillas en el cerebro? Paleta. ¿Quién está tocando así? Aquí abajo. Hola, soy Valentín. Ayúdenme, por favor. Pásale. ¿Quién te puso esa bolsa? Yo. Déjate la quito. No. Me protege de los virus. Ok. ¿En qué podemos ayudarte? Me, 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 me escapé del dentista. Me querían utilizar para revisar una bobo, boboca con caries. Lo sentimos mucho, Valentín. Pero aquí ya no cabes. Valeta, esta es mi casa y yo decido quién entra y quién no. Aquí hay un espacio en nuestra caja de huevos. Bienvenido a la audiencia, Valentín. Me preocupa que la audiencia esté creciendo. En cualquier momento se van a revelar y nos echarán a todos. Esperen. Niños, ustedes nunca imiten este video poniéndose una bolsa en la cabeza. Es muy peligroso. Solo los palitos lo podemos hacer.